¿Qué es el modelo de negocio? Yo os cuento un poco, para entender el modelo de negocio, me gustaría centrarme un poco en el modelo de negocio de la máquina china, porque creo que puede ser lo que más os interese, porque en el resto de asuntos el mundo editorial permite pocas variaciones. Haciendo un poco de génesis, la editorial nació en el año 2004 con una idea que en ese momento nos pareció muy interesante, de hecho tuvo varios premios, la Confederación de Empresarios, el premio EuroWords, un premio europeo, porque la idea de negocio era interesante. Se nos ocurrió la idea, en aquel momento el tipo de literatura, novela en este caso, que más se leía era la novela histórica, ahora hemos cambiado la novela de suspense de investigación. Se nos ocurrió la idea que, bueno, podía ser interesante que cada título que se publicara estuviera acompañado por una página web que de alguna manera ampliara, nosotros decíamos, a lo ancho y no a lo largo, los contenidos del título publicado. De manera que, si sacábamos un título, el lector pudiera leer otros capítulos de la obra a través de internet, que haya escrito el mismo autor y que no fueran una continuación de la novela, sino una introducción en alguna historia de un secundario, pues permitíamos tener un chat con el autor, foros en los que hacer comentarios y el autor o la editorial hablaba con ellos. Por ejemplo, para la gente más joven, pues se podían descargar patrones de la época, porque era novela histórica, para hacer disfraces o hacer vestuario, recetas de cocina, etcétera, ¿no? Por supuesto, vídeos, clips de vídeos. Nosotros el book trailer lo llevamos haciendo desde el 2004, etcétera, ¿no? Bueno, la idea era muy interesante y la pusimos en marcha. Veo aquí amigas que conocen nuestro proyecto desde hace muchos años, la pusimos en marcha. En principio, económicamente tenía que funcionar muy bien y fue un auténtico desastre desde el punto de vista en el que una empresa se miren estas cosas desde el punto de vista económico. Un auténtico desastre. Hasta tal punto que dos años después tuvimos que plantearnos, bueno, qué habíamos hecho más y qué hacíamos, ¿no? El que hacíamos solamente tenía dos caminos, y era o cerrábamos o rediseñábamos esto, ¿no? Y en cuanto a qué habíamos hecho mal, pues sí, dedicamos muchísimo tiempo a la reflexión de exactamente qué es lo que habíamos hecho y llegamos a la conclusión, no sé si acertada, de que nos habíamos equivocado en dos cosas, básicamente, ¿no? En muchas, pero en dos cosas, básicamente. La primera, no habíamos entendido Internet, no lo habíamos entendido. Habíamos visto Internet como un fin, en el que el lector después iba a utilizar Internet para otras cosas, fuera de la experiencia lectora. Ese es uno de los grandes errores que cometimos. Y dos, nos habíamos posicionado en el punto de vista de un editor, cuando lo que queríamos hacer era otra cosa. Y nos habíamos posicionado en el punto de vista de un editor. Posicionarte en el punto de vista de un editor, cuando tú quieres hacer otra cosa, es relativamente arriesgado, porque la editorial, el mundo editorial, tiene una cierta tendencia hacia el papel. De manera que si nos ubicábamos aquí, todo nuestro modelo de negocio, aunque utilizáramos Internet, todo nuestro modelo de negocio estaba basado en el papel. Por lo tanto, un poco nos desconstruimos en lo que estábamos haciendo y decidimos que nos íbamos a convertir en contenedores. Que realmente no estábamos vendiendo papel, pero como ha dicho Carlos, sino que lo que estábamos vendiendo eran contenidos. Y si tú de pronto pasas de aquí, aquí, y ya no vendes papel, ya lo que tú vendes es contenido, el soporte tiene un papel absolutamente secundario. Entonces, desde esos dos planteamientos, que es, primero, tenemos que utilizar Internet como una herramienta y no como un fin, y dos, tenemos que ser contenedores y dejar de ser editores, diseñamos un nuevo modelo de negocio. Evidentemente, teníamos que sortear una serie de barreras que son intrínsecas al mundo editorial y que supuso largo tiempo de reflexión de ver cómo la sorteábamos. Primer punto, cómo llegábamos a nuestro público final. Si seguíamos con el modelo tradicional de distribuidora, pues estamos hablando de una cuenta de resultados que aproximadamente es 50% de gasto de distribución, 30% de gasto de producción y marketing, aproximadamente 10% de gastos de derechos de autor, o de inversión en derechos de autor, y un beneficio, aunque estemos hablando de una economía larga cola, pero un beneficio en torno al 10%. Y una editorial se puede mantener raramente con un beneficio en torno a un 10%. Entonces, teníamos que, de alguna manera, encontrar una solución para ese camino. La encontramos a través de las agencias de transporte, evidentemente, si reducíamos un 50% el gasto de distribución, podíamos meter el gasto del transporte, ya fuera por una mensajería como MRV o cualquiera UPS, cualquiera de estas, o ya fuera a través de correo, podíamos meterlo dentro del precio del libro sin aumentar el precio del libro sobre la escala de libros que estábamos vendiendo. Primer problema. Dos, problema de almacenamiento. En el mundo editorial el almacenamiento es costosísimo porque el libro ocupa muchísimo volumen. Pues, teníamos que renunciar a la edición offset y pasarnos a la edición digital, edición impresa digital, que nos permitiría vender casi uno por uno cada libro que nos pidiera. Digamos que cada una de las áreas del sector lo que fuimos es rediseñándolas y convirtiéndolas en oportunidades en vez de en dificultades en aquel momento. Otra de las posibilidades que nos daba el convertirnos en gestor de contenido es que podíamos mirar al cliente final desde otra manera. Ya nosotros no éramos editores que seleccionábamos un contenido y hacíamos una campaña de comunicación para intentar localizar al público final, sino que podíamos trabajar exactamente al final, de la manera contraria. Podíamos localizar un público que nos interesaba, que normalmente lo localizamos a través de Internet, de las redes sociales, un público que estuviera bien localizado, que tuviera un perfil claro, que tuviera unos intereses comunes claros, algunas de las páginas web con las que nosotros trabajamos vehiculan mensualmente en torno a 100.000 visitas únicas, estamos hablando de una barbaridad de público, y podíamos no solamente nosotros decirles lo que ofrecíamos, sino preguntarles qué querían y diseñar los productos a partir de sus necesidades. Por lo tanto, en nuestra editorial, el cuestionario, yo creo que muchas veces nuestros clientes deben de agobiarse, pero el cuestionario es la herramienta clave. Cada vez que alguien compra un libro, le mandamos un cuestionario no solamente para decirles te gusta la portada, te ha llegado el libro en 24 horas, sino prácticamente para preguntar de todo, qué contenido te interesa y un poco poder diseñar. En cuanto a... Uno de los factores importantes de la compra del libro también es el impulso, somos compradores por impulso, llegamos a una librería, nos gusta un título y lo compramos. Por lo tanto, era otro de los retos a los que teníamos que enfrentarnos. Eso, ¿cómo podíamos salvar ese obstáculo? Pues el libro tenía que estar en casa del lector 24 horas después de haberlo comprado. No había vuelta de páginas. Entonces, tampoco quiero alargarme, fuimos salvando uno por uno los obstáculos. Al día de hoy, nuestro modelo editorial, somos una editorial pequeña, vamos a cumplir ocho años, pero este año sabéis que la venta del libro ha descendido un 7% aproximadamente y nosotros estamos en un 35% de beneficio sobre los costes, lo que significa que hemos conseguido un modelo de negocio muy equilibrado, que además lo tenéis en nuestra página web. Quiero decir, os lo ofrecemos para quien quiera copiarlo, porque nos parece que funciona y quien quiera gratuitamente tiene acceso a él y es un negocio que funciona. Por eso, desde ese punto de vista, el discurso lectura digital, literatura digital, e-book, aunque lo seguimos al pie de la letra, y esto antes hablando con Elisa, que me ha dado datos que me han parecido apasionantes, pero en cierto modo no focalizamos el futuro editorial desde el punto de vista del discurso literatura digital, literatura en papel, sino que lo focalizamos desde el punto de vista de nuevos modelos de negocio. Desde ese punto de vista, creemos que es muy interesante seguir, y nosotros lo hacemos, seguir la senda de las pequeñas editoriales. ¿Por qué? Porque una enorme editorial tiene una estructura muy rígida, evidentemente, para poder mantenerla, y le es relativamente difícil los cambios bruscos. Y en el momento en que estamos, los cambios tienen que ser rápidos e inmediatos. O sea, tiene que cambiar inmediatamente. Y para eso necesitas una estructura muy flexible. No quiere decir que no se esté haciendo desde las grandes editoriales, sino desde el punto de vista de que, donde está el foco, de dónde puede estar el futuro del modelo, el futuro de un modelo de negocio que verdaderamente funcione, creo que hay que seguir a las pequeñas editoriales, que son las que tienen posibilidades de apostar por cosas nuevas, sin excesivos riesgos. ¿No? Gracias.